Y ahora te vamos a informar de todo lo que pase con los impuestos. Bienvenido Martín Divela, gracias por estar aquí. Gracias por invitar. Yo en una de las presentaciones que hacía, ¿puedo tutearte? Sí, por supuesto. De vos, hablaba justamente del planteo que vos hacías en cuanto al porqué de pagar impuestos. Más allá de que a todos nos da bronca muchas veces tener que pagar a todos, todo cuando llegamos a la ventanilla del banco, nos acordamos Martín Cotor, respecto al mundo de tu familia, en fin. Pero, ¿por qué decís vos que hay que pagar impuestos? Cosas que yo comparto, quiero aclararlo. No, porque me parece que como sociedad, para vivir una sociedad tranquila y realmente activa, y un Estado que francamente ha demostrado en los últimos años, sobre todo en el 2003 acá, ser distinto al de la década del 90, un Estado participativo, un Estado en el cual ha hecho muchísimas inversiones, activamente participa en el mercado, corrige un montón de asimetría, desde el punto de vista social, da muestras todos los días de la gobernación de Daniel Scioli como del gobierno nacional, donde se va corrigiendo algunas cuestiones que nosotros veíamos muchísimos años de ausencia, de participación del mismo, y que los impuestos en el sentido, en el caso de la provincia de Buenos Aires, son fundamentales, ya que financian el 60% de los recursos son... El 60% de los recursos son propios. Es decir, durante la gestión del gobernador Scioli ha impulsado dos leyes impositivas muy fuertes, donde se ha tratado de grabar activamente a los sectores con mayor capacidad contributiva. Nosotros estamos en un proyecto de ley que va en el mismo sentido que los últimos dos. Tenemos un millón de familias exentas, con evaluación fiscal baja en el impuesto inmobiliario urbano. ¿Qué quiere decir eso? Tradúciéndolo para que la gente... Ah, nosotros tenemos aquella propiedad, vivienda única, con una evaluación fiscal de 25 mil pesos o menor, está exenta del pago del impuesto urbano. Estamos hablando de un grupo, un universo de familias de bajos recursos, que a nosotros nos permite tener una política social activa desde el punto de vista tributario. Y yo decía recién también en la venta, ¿cuántos metros ustedes en general están...? ¿Te lo acuerdas? Lo tengo yo acá. 22 millones de metros cuadrados. ¿Qué pasa con esos 22 millones de metros cuadrados? Nosotros hemos detectado 22 millones de metros cuadrados sin declarar. 22 millones de metros cuadrados. O sea, una piletita que de repente te aparece, un pinchito. ¿Qué haces? ¿Saca fotitos de arriba? Hoteles, hoteles. ¿Hoteles? ¿Pero qué? ¿Se olvidó de un hotel? Contámelo del hotel que me muero. Un hotel en Mar del Plata este año, un petit hotel francés. ¿Cómo figuraba? Un monoambiento. ¡Ah, qué lindo! 34 metros. 2 mil pesos a la noche, valía. Muy bien. Hay que ir. Es genial. Pero para mí no se dio cuenta, lo fue creciendo. Sí, sí. Alrededor. 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 ¿Qué fue creciendo? Es como una germinación. No, pero vos sabés que nosotros ahí estábamos, estábamos viéndolo, llamando a la notificación y pasa la gente y dice, bueno, ¿qué pasó? Y nosotros le explicamos a la gente qué pasaba y le decíamos, mirá, pasó esto y la verdad es que el contribuyente se olvidó, omitió el declarar. ¿Pasajeros del hotel? Claro, y la gente totalmente de acuerdo decidir porque, indudablemente, en el costo de la habitación tiene incluido el impuesto de servicio. ¿Para qué le pasa cuando te ocupó de ese, la pena? No, se le determina, se le notifica la deuda, que fue importante. El contribuyente acentó, digamos, que estaba equivocado, que se había olvidado, lo había transferido a un tercero, a la posibilidad de incorporar. Un pequeño olvido. Un pequeño olvido. Pero no, indudablemente, al poco tiempo, estuvo dentro del preso de los 15 días, notificó, pagó todo. ¿Es cierto? ¿Todo lo que uno compra lo tiene que declarar? Todo lo que compra y construye, eso es una realidad. La verdad que es un hotel muy bonito en el centro de la ciudad y, sí, seguramente tiene que declarar. Y cualquier modificación que haga a su propiedad en el ámbito de los 15 días, sí lo tiene que declarar. Tenemos que hacer un corte, dale. Vamos a una pausa y después seguimos charlando.